La explosión de un petardo de regular poder en el municipio de Samaniego el pasado fin de semana prendió las alarmas ante las autoridades del orden departamental. Ante las aseveraciones hechas por habitantes de la zona en las que aseguran que la guerrilla del ELN es la responsable de la activación de este artefacto, el secretario de Gobierno dijo.